Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos nuevamente con P6, Liga Master con el Depori chicos, vamos a jugar otros dos partiditos hoy, buscando el sueño, el sueño de ascender a la primera B nacional, muchachos, vamos a enfrentar a Boca Unidos de visitante, dos partidos difíciles, eh, y a Deportivo Maipú en Mendoza, o sea, dos partidos difíciles de visitante, ya después vamos a tener el cierre con estudiantes de Río Cuarto y arrancaremos la vuelta de este octogonal final. ¿Cómo estamos en la tabla? Recordemos, tenemos 12 puntos, eh, cuatro victorias, seis goles a favor, uno en contra, viene Juventud Unida, estudiante, bueno, siempre digo lo mismo, falta bastante, así que esto no está cerrado aún. Ahora sí, hice un pequeñito corte porque lo había dejado en cinco minutos, me había olvidado, así que ya estamos nuevamente, chicos, vamos a jugar con el kit alternativo, con Argentum, esto está todo perfecto, y en el estadio Romero Feris de Boca Unidos, bueno, vamos a jugar acá, así que tenemos todo correctamente, chicos. Algunos cambios, algunos cambios. Sí, lo vamos a dejar, vamos a meter a Caimánis, Cristian por Papelito, que está medio flojito, Aron Murillo, Barrientos por Nico, el nuevo por Castolo, Jere por, en este caso Juan por Telecha, a Gonza lo sacamos y lo ponemos a Deltoni, y va a ir el tanque o la chanchona, el tanque, lo vamos a dejar, perdón, la chanchona, que está un poquito mejor, así que vamos al partido contra Boca Unidos de visitante, un partido bastante, bastante complicado. Ahí estamos, con pleno sol, ¿eh? Alguna nuevecita dando vuelta, veremos si se larga a llover, bueno, en este PES no pasa. En el PES 2019 tampoco, habían dicho que iba a pasar eso de, no sé, de que jugabas de tarde y iba cambiando el sol, todo eso, al final no pasó nada, puro humo fue, pero hubiera estado bueno, quizás se viene el PES 2020, ojalá. Bueno, estamos con 12 puntos, esto es largo todavía, nos faltan estos dos partidos, uno más para la ida recién, después falta toda la vuelta, son 7 partidos más. Nada, el camino es largo, hay que ir pasito a pasito. Bueno, ¿quién es este? Tenemos a Martín Favro, jugador de 33 años de edad, no sé si está bien la edad, quizás este no lo necesitamos bien, pero puede ser que sí. Y la alzanchona con 29, ahí estamos, con los trapos está todo completo, ¿eh? No falta nada, tenemos absolutamente todo. Bueno, arrancó con todo, Boca unidos, sacó una bomba ahí, pero ni yo sé, no sé ni cómo pasó, Maciel. Bien Silvio, Silvio, siempre la figura, bueno. Atentos con esta, ¿eh? Me gustan los trapos ahora, ahí que medio que atravesó la reja, arriba. Bien, 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 bien. Ay, 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 bueno, 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 tranquilo, Boca unidos, calmate, por favor. Bueno, no sé qué le pasó a Boca unidos, pero está último y está chetadísimo. Un gol de Cristian Núñez, ya estoy sorprendido, ¿eh? Porque llegaron dos veces, me hicieron sufrir en el segundo, fue gol ahora. Eh, mirá, centro ahí del ocho, la peinó, mamita querida, a lo que juega Boca abrido. ¿Qué es ese último, entonces? Bueno, 1 a 0, uf, qué partido. Bien, Castoro, ay, sí, la robó. Siempre el Toni, chanchona, solo. Mirá, vos rebotó en el defensor solo, me di media vuelta, tuve tiempo hasta para hacer un mate, y no, no quiso entrar. Media vuelta, tac, con pie abierto, rebotó justito ahí. Bueno, centro de Jere, en vos confiamos, Jere, a ver, ¿quién aparece? Parintos, parintos. El arquero, chanchona. No te puedo creer, ya rengamos con los arqueros. Ay, bueno, primera llegada. Lástima, lástima, vamos de por. Siene que hacerlo. Y me parece que le voy a dar, ¿eh? Me parece que le voy a dar. No, pase para la chanchona. Chanchona, media vuelta, media vuelta, chanchona, chanchona, chanchona. El arquero, otra vez, otra vez, otra vez, y otra vez. No quiere entrar la pelota. Vamos que se puede, vamos de por. Se viene Cristian. Toca para acá, Stolo. Epa, falta, 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 falta. Ay, no te voy a gonza para patear. ¿Cuánto tiene la chanchona de remate? 71, 70, 72. ¿Quién es, Aarón? Y bueno. A ver qué sale, Aarón. Ay, faltó fuerza, bueno. Está bien, está bien. Se viene Cristian. Toca para el Tony. Se viene el gran Tony. Bien Tony, bien Tony, siga. Corner, bien Tony, ganando el corner. Vamos que se puede. Vamos de por. A ver. Marientos. Castolo. Mirá vos, nos queda un rebote. Llega Cristian, llega Cristian. Bien Reyes. Meta Reyes, carajo. Qué buena. Castolo. Gol de Eric Castolo. Vamos todavía. No sé si es el primero que hace Castolo. Uy, no me acuerdo. No me acuerdo de otro gol. Vos sabés que no sé, ahora me entró la duda si ya tiene un gol o no. Pero bueno. Debut en este octogonal en la red de Eric Castolo. Buen paso de Cristian Reyes ahí. Tenía que entrar, eh. Ahí está. Se ve muy bien desde esa cámara. Tenía que entrar. La verdad que fue muy buena. Toda Cristian, eh. Centro al medio. Apareció Castolo. Abrió el pie. Tac. Al segundo palo. 1 a 1. Bueno, se no va el primer tiempo. Ay, ahí es. Se vino con idos. Bien Ferrari. Bien, bien tapando. Arriba Dylan. Sácala. Sácala de Castolo. Bueno. Vamos al segundo tiempo. 1 a 1. Muy parejo el partido. La verdad que arrancó muy chetado de Boca Unidas. Se calmó un poquito. Levantamos de nosotros. Este segundo tiempo. No sé qué va a pasar. Sí, barrientos. Toque y vaya. Se viene Jere. Buena Jere. Bien, Cristian. Barrientos. Uy, qué buena. Qué buena, qué buena. Sí, Jere. Mirá vos. Una cosa que todavía no hacemos y le rebota. Ahí bien. Bien, bien. Muy bien la jugada. Entraba, ¿no? Sí, iba con efecto. Iba con efecto. Le pega a Cristian. El facha cuánto tiene. Tiene 66. A ver el centro del facha. ¿Puede ser? No. Arriba Jere. Bueno, salgo con Ida nuevamente. Muy buena. Sí, se viene Jere. Me parece lo de bomba. Le doy bomba de una. No viene nadie. No viene nadie. Buena Jere. Sí, chanchona. No tenía pase. Tony. Ay, Tony, querido. Ay, no te puedo creer. Estaba solo el Tony ahí. No tenía mucho para hacer tampoco, ¿eh? Le di de una. Se fue muy alta. Bueno, dos cambios. Entran papelito por Castolo. Y se viene el mago por Andes, ¿eh? O al revés. El papelito por Andes y el mago por Castolo. Bueno. Minuto 60. No sé qué va a pasar. Sino y Barrientos. Barrientos para Jere. Jere que va por afuera. ¡Upa! Sí, Barrientos. Centro. Y puede estar. Mirá vos. La encontró el arquero. Era el gol de la chancha. O de rebote. No sé de quién era. Sigaron. Ay, casi. Uy, la contra boca unidos. Bien, Cristian. Siempre en todas, Cristian. Se viene Reyes. El de la primera asistencia. Centro para la chancha. No llega la chancha. A ver, Aarón. Mirá a ver cómo llegó. Terrible, Aarón. Chancha. Ay, otro intento más. No se nos quiere dar, ¿eh? No aparece el segundo. Y se viene el tanque. Le tengo fe. Le tengo fe al tanque en este partido. Se viene el mago. Qué partido trabado. A ver, mago. Dibuje. Písalo un poquito, mago. Que no sepan para dónde vas. Bien, mago querido. Toca para papelito. Papelito para el mago. Uy, qué buena. Uy, qué buena. No, ¿dónde pasó esa pelota, mago? Qué buen pase de papelito. ¿Dónde pasó esa pelota? Rosando el travesaño, chicos. Se salva. Boca unido. Casi los tres cambios. 85. Se nos va el partido. Puede ser empate, ¿eh? Empate en corrientes. Partido muy chivo. Bien ahí. A ver, tanque querido. Que no apareció todavía. Pero puede aparecer en la última. Te tengo fe, tanque. Uy, la quiso Jerez. Ay, ay, ay. Mira vos. Bien. No. Corne, corne. Ay, es tan difícil, es tan difícil. Que le pegue el mago. No, el mago no. O el Tony, el Tony. A ver. Uh, ahí está Ferrari. A ver, a ver. No, no, no. No, se fue más para atrás Ferrari. Venite, Ferrari, venite. Venite de a poquito. O el tanque ahí. Tanque. Ay. Lateral, lateral. 88, la última. Ya para cerro está. Uf. Bueno. Puede, puede, puede fallar. Devolución de gentileza, chicos. Fair play. Seguir en Erwin. Puede ser la última. Centro del tanque. Y le rebota a mi compañero. ¿Qué fue? ¿Corner? No, saqué. Bueno, esa jugada. Eso que pasó ahí para no top ten, muchachos. Creo que resume un poquito el final del partido. Sí. Y si nos queda una más. Bien, Jere. Dale, dale. Soy Cristian. No tengo pase. No tenía pase. Bueno. 1 a 1 el partido. Creo que el resultado es justo. Nada, es que tuvo Boca Unidas al principio fue terrible. Bien, Silvio. Buen partida también. Gracias por su compañía. ¿Quién fue la figura? Christian Reyes. 7,5. ¿Y Silvio tan poquito? Bueno. Eric Astol un 7 también. De este lado Ricardone. Bien. Me gusta el partido. Bueno. Primer empate, chicos. En este octagonal. A ver qué pasó abajo. Vamos a mirar. Primero vamos a mirar cómo van creciendo los jugadores. Lo voy mostrando ahí. Yo creo que el stat está bastante bien. Si lleva a ascender no voy a tocar mucho. Fue una cuestión de que está bastante parejo así. Me gusta. Bueno. Estás en el ranking de categoría. Con las chanchonas reales. A ver. Obviamente estamos primero. Pero se nos acerca Juventud. Está un puntito. Deportivo Maipú. Que vamos a enfrentar ahora. Está a 4. Estaría tercero. Y estoy en de San Luis. Bueno. Obviamente. Falta mucho todavía. El objetivo es ascendernos. El campeón asciende en 2. Así que. Esperemos si lo logramos. Muchachos. Una pausita acá. Y ya venimos para enfrentar al Deportivo Maipú en Mendoza. Ahora sí. Vamos contra el Deportivo Maipú. Deport contra Deportivo. Le voy a dejar. No. El titular se va a distinguir bien. Vamos a jugar con el negro. No sé por qué me gusta mucho este kit de color negro. Bueno. A ver. Vamos a este partido. Con mayoría de titulares. Aunque. Tengo un problema acá. A ver. Me parece que va a entrar Iturrat. Y lo vamos a meter Andes por papelito. Que está muy cansado. El mago. Por Tomei. Vamos a meterlo a Tomei. Y Nico. Ahí. Vamos a invertirlos. Vamos a darle una chance al tanque en este partido. Bueno. Silvio va a salir atajando. Porque es el arqueo titular. La viene rompiendo. Así que. Juaco. Por el momento. Come banco. Bueno. Uy. Día de lluvia chicos. Nos vamos a Mendoza. Al Omar. Iginio. Se dice. O Iginio. No. Iginio. Porque no hay una U. Iginio. Obviamente. Ahí estamos en el estadio del Deport. O mejor dicho. Estadio de Maipú. Porque si no Deport contra Deport. Nos confundimos. Bueno. Todo listo para enfrentar a Maipú y Mendoza. Día de lluvia en el norte. En el norte no. En el oeste del país. Va. Depende. Si estás en el sur. Puede ser en el norte. Pero bueno. Mejor dicho. En el oeste. Ahí lo tenemos en este caso a Agost. Creo que decía. La chancha. No. La chancha no. El tanque. Bueno. Entre chancha y tanque no hay mucha diferencia. De peso. Está más o menos igual. Me gusta la camiseta del Deportivo. De Maipú. Está muy pero muy buena. Vamos al partido. Lástima que no me pone el árbitro. No me enfoca el árbitro. Yo quiero saber siempre de quién nos dirige. Ay. Qué mal marcamos. Qué mal marcamos. Bien. Cristian. Se juega la vida. Cristian. Excelente. Cristian. Y se vive la contradora del Deport. Se viene el profe por afuera. Encare profe querido. Ahí al medio. Sí, Jere. Sí, Jere querido. Buena, Jere. Tange, tange, tange. El arquero. No te puedo creer. Era un golazo de contra. Bien Jere. Bien profe. Lástima que el tanque no la pudo cruzar tanto. Y pegale, Cristian. Que venís embalado. El tanque. Gol del tanque. Vamos. Apareció el gol del tanque querido. Sí, sí. Centrazo de Cristian. Medio que se lo come el arquero. Pero bueno. Fue un cabezazo muy potente. Letal. Muy buena. Quiero verla nuevamente. Excelente. El centro de Cristian. Bien abierto. Excelente. La cabeza. No, fue muy bueno el cabezazo. Fue muy bueno. Quizás el arquero podría haber hecho un poquito más. Pero fue muy bueno. Casi que quemarropa. Ay, no, no, no. No fue el arquero. La quiso despejar. El defensor le rebotó en la cabeza. No, no. Fue un golazo. Si no estaba el defensor era gol. Así que. 1 a 0. Vamos a Z. Bueno, 33. Partido muy, muy parejo. Bien, Dylan. Metiendo ahí. El profe. Si puede la pena. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Que vivo el fútbol. Lo que hizo el profe. Lo que hizo el profe ahí. No, no. Ya está. Ya está. Cierren el estadio. Porque Juan está haciendo un bolinete. No puede más este pibe. No puede más la que hizo ahí, por favor. Pase del tanque. Le pegaron entre 2. 23. No sé. Le quisieron hacer sanguchito. Mira cómo me hago ahí. Tac. No. Una locura. Una locura el gol de Juan. Tengo que guardarlo, eh. Qué pedazo de gol. Mirá. Tac. 3. 3 en el camino. Barra 4. Mirá, mirá, mirá. Esto es una obra de arte. Esto es una obra de arte. Tac. Desparramos gente. No pudo el defensor. No pudo el arquero. La verdad. El profe. En bolas. Hay que guardarlo este gol. Vamos a guardarlo por acá. A ver qué repe. Qué repe. Olimpo, Olimpo. Acá lo guardamos. Bueno. Chicos. 2 a 0. Terrible gol. Un matelicia. Una pizza del profe. Está agrandado. Está agrandado. Tira taco. Está muy agrandado el profe. Y se viene el depor con Jere. Queremos el gol de Jere. Y a ver Jere qué sale. Ah, no. No, no, no. Me voy. Tanque. No, me iba, me iba. Guarda que donde se enchufa el depor. Empezamos a tirar magia, chicos. Otra vez el arquero. Me gusta, me gusta cuando agarramos confianza. Bueno. 2 a 0. Muy buen primer tiempo. Jugando muy bien. El depor no llegó. Hablando de Maipú. Pero siempre hay que estar atentos. Cuidados. Estamos marcando bien. Sí, viene Gonza. Vaya Gonza, querido. Buena Gonza. Qué buena magia. El profe. No, 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 no. Cerraba todo. Cerraba todo. Yo me voy de acá. Me voy, me voy. Porque el profe está on fire. Me parece que... ¿Qué dice? El drogado jugador. Me parece que es el profe. El drogado jugador. Me parece que no pasa el antiguo piné. Positivo. Ay, ay, ay. Ah, no, no, no. Corner. Ah, no. Maipú está para... La debacle está para meter el tercero. Me parece que estamos más cerca de meter el cuarto que el tercero. Centro en el profe para Nico. Casi. A ver, Cristian. No llega, Cristian. Dale, Jere. Rompa todo acá. Bien, Dylan. Uh, guarda con esta. Bien, Dylan. Muy bien. Estamos marcando bien, chicos, eh. Por eso no nos llegan. Bueno, más allá del error. Estamos marcando muy bien. Bueno, se viene Maipú. Guarda con esta. Bien, Silvio. Gol de Maipú. Bueno. No llegó casi nunca, pero... No están haciendo mucho gole últimamente. Está siendo un poquito más complicado. Ahí quise tapar el pase, pero bueno. Pateó el arco. En realidad no me cerré con... Dylan creo que era. Porque pensé... Ahí. No me cerré a marcar porque pensé que iba a tirar el pase. Como venía uno ya. Digo, lo tapo. Bueno, pateó el arco. Rebote de Silvio. Mala suerte. Dos a uno, chicos. Vamos que no termino el partido. Ay, no te puedo creer. Pico en el palo. Pico en el palo. Sácala. Sácala, sacala, sacala, sacala. Dios. Nos estamos salvando, muchachos. Se nos viene Maipú con todo y se viene la contra ahora. Abríla, Nico. Ay, ay, ay. Ah, cómo está Maipú. Bien, Gonzá. Pégalo un poquito. No, no, no. Está con todo Maipú, chicos. Se nos complica el partido, eh. Quedan cinco. Vamos a hacer cambios. Afuera, Geri. Adentro, Pablo. Y vamos a... Me voy a sacar yo. Y adentro... Vamos a meter a Murillo. Necesitamos marca ahí en el medio. Y aguantar. Quedan cinco. Vamos. Intentar hacer... No sé si un gol más, pero por lo menos... Llegar. Buen cambio. Se viene Cristian Reyes. A ver, profe. Toca en el medio. Muy bien. Se viene Pablo. Bien, Pablo. Bien. Se viene el profe. Puede ser acá. Tanque, tanque, tanque. Ay, ya le da bomba. Ay, Jaime. No te puedo creer. Bueno. Pensé que había sido falta. A los ponchazos al Depor. Bien, tanque. Allá. Sí, Gonza. Gonza. Ay, casi lo clava por arriba a Gonza. Saque de arco, chicos. Último minuto. Aguantando el Depor. Aguanta, corazón. Aguanta. Sí, Pablo. Ay, ahí, ahí le queda el... No te puedo creer. Bien, Cristian Reyes. Se viene Maipú. Ay. Pasando de largo como colectivo lleno. Guarda con esta. ¿Querés pegarle? Sí, Dylan. Ay, ay, ay. Aguantalo, aguantalo. Bien, Pablo. Otro rebote más. O hasta termina los juez. Bien, Reyes. Ay, le queda... No, te puedo creer. Bien. Bien, victoria, chicos. En Mendoza contra Deportivo Maipú. Sufriendo hasta el final. Qué partido estamos teniendo últimamente, eh. 1 a 1 con... Boca Unidos. 2 a 1 de visitante. Sufriendo en el final. Se nos vino Deportivo Maipú. Mejora en el segundo tiempo. Algún control que nos comimos. El tanque, la figura. Dina, muy bien. Cristian Andes cumplió también un 7. Macasha Remix. Ahí seguía. Macasha Remix. Quería estar toda la noche. Bueno. Ahí lo tenemos. La mejora un poquito de cada uno. Chicos. Seguimos únicos punteros. Venimos bien. Pero, obviamente, todavía no está nada definido. Bueno. Esta vuelta, después, no la voy a jugar. Directamente lo juego, pero lo salto. Y vamos a enfrentar a Estuante de Río Cuarto. De local. Y después a Villa Mitre de visitante. Así que, ya vamos a arrancar en el próximo capítulo la vuelta, muchachos, eh. Falta poco para el sueño. Ojalá se nos dé. Ojalá se nos dé. 16 puntos. 15, Juventud Unida. Villa Mitre con 10. Bueno. Le sacamos 6 al tercero, que es una buena diferencia, pero... Hay que seguir con esta... O sea, jugando de esta forma. El tanque y la chancha, 3 goles. Juan, el profe, 2. Terrible. Mirá, el profe lidera asistencia con 2. Y 2 goles. Un capo. Un genio total. Chicos, lo dejamos por acá. Muchísimas gracias por el apoyo de esta serie y de todas las series en el canal en general. Así que, un likeazo. Que se agradece. Suscríbanse al canal si no lo hicieron. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.